Hala, grabando. Venga, pues estaremos aquí con Mireia, también del Salomón Team, como hablábamos con Miguel esta mañana. Y bueno, pues cuéntame Mireia cómo va esta temporada con el Salomón, porque bueno, de momento enhorabuena por la victoria del fin de pasado en el Cross de Montblanc. Sí, sí, bueno, mi principal deporte es el esquí de montaña, entonces en invierno compito casi cada fin de semana de diciembre y abril. Y este año pues entré en el Salomón Santiberi en España y en Salomón Internacional a la vez y me planteé hacer un poco más carreras en verano. Entonces la oportunidad que me da Salomón Santiberi es que me dejan elegir las carreras que quiero hacer y esto es una gran ventaja, sobre todo cuando en invierno tienes un calendario tan cerrado que siempre estás obligado un poco a correr lo que te dicen. Y bueno, este año de momento he hecho cuatro carreras, tres aquí en el Pirineo y el fin de semana pasado me estoy en Samonix, en Francia. De momento las cuatro puedo decir que las he acabado con muy buen resultado. Venga, dilos, dilos, no te cortes, no seas tonta. Bueno, las he ganado las cuatro. Bravo. Muchas gracias. Haciendo récord en Mont Blanc y récord en la Cuita al Sol en el Pirineo. Y bueno, de momento la temporada se me presenta una primera parte ahora con tres carreras bastante importantes. El 17 de julio no voy a Lenuria aquí en el Pirineo también, luego me voy a Dolomitas y a finales de julio al Gildimón. Va a ser un poco duro porque son tres finas semanas seguidas y en estas carreras acaba uno reventado. Así que bueno, a ver cómo llego a la última Gildimón porque bueno, eso va a ser todo un reto. ¿Cómo lo haces para recuperar el cuerpo y tal entre carrera y carrera? Porque el calendario está muy cargado. ¿Usas algún sistema habitual o te ayuda alguien? No, bueno, sí que intento ir al fisio descansando bastante, haciendo entrenos que si por ejemplo si acabo con mucho dolor de piernas, pues hacer entrenos más en bici, que no solicites tanto el músculo que has solicitado corriendo. Porque hay dolor de piernas de agujetas y hay dolor de piernas donde sientes que hay rotura. Entonces cuando sientes el dolor que no es agujetas pero es mucho dolor, mejor pues hacer otros deportes. A mí me gusta bastante hacer bici porque es un deporte que se porta muy bien con los músculos. Bueno y el esquí también los trata bien, ¿no? Sí, también, también, solo que ahora está un poco más complicado. ¿Rollerski haces en verano? Sí, hago, pero siempre empiezo un poco más tarde, empiezo a finales de agosto o así. O sea que lo haces para ir preparando un poco el cuerpo para las tablas, ¿no? Sí, sí, sí. Solo que además, bueno, lo que tienen los rollers es que para bajar necesitas siempre ir a algún sistema como el autostopo. Entonces siempre hace un poco más de palo. Ya iré algún día más. Pero más que luego piensas, ay, tengo que bajar y piensas, tendré que estar esperando una hora a ver si pasa algún coche por ahí. ¿Has probado alguna vez el sistema este para recuperar que usaba la Radcliffe cuando acababa las carreras exigentes? ¿Sabes lo que haces? Se metía en una bañera con hielos. No, 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 no lo he probado nunca y tampoco me llama la atención. Creo que prefiero tardar algún día más a recuperar que meterme en una bañera con hielo. En esto que, en lo que llevamos de temporada, o del año pasado, de Copa del Mundo y cosas así, ¿alguna rival que te motive en especial? Porque hay alguna italiana con la cual habéis tenido duelos muy bonitos, si no me acuerdo yo mal. Sí, sí, sí. Bueno, siempre hace las carreras, siempre que ella, saber que en la lista de salida hay rebeldes fuertes, para mí siempre es un punto de motivación. Y sobre todo este año que me estoy encontrando también, es para, a veces ya no es por ganar o dejar de ganar, es para medirte a ver cómo estás con las demás. Entonces, por ejemplo, en la Cuita al Sol yo estaba muy motivada porque estaba Laura, que Laura es una gran especialista, es una chica muy fuerte. Laura Orgué. Laura Orgué, sí, sí. Es que todavía hay mucha gente que no la conoce, que acaba de fichar por el Salomon también, ¿no? Además viene del desquí de fondo, que es un deporte que no está tan vinculado, yo creo, a los deportes de montaña en general. Y bueno, poco a poco yo creo que es una chica con la que tiene mucha proyección en carreras por montaña. Y bueno, ahora en verano, para próximas citas, pues, tanto en Donomitas como en Gildimoner, se presenta un gran, un gran, una lista de salida de, ojo, cuidado, porque entre ellas está pues Antone la Confortola, que también es olímpica de fondo italiana, creo que tiene alguna medalla y todo. Está, bueno, está Belotti también italiana, que viene de corres de la IAF. Hay más Dolomitas, va a ser Copa del Mundo de las Skyrunners, eso quiere decir que va a haber Ollana Cortázar, que este año está demostrando un grandísimo nivel. Seguramente también Noria Domínguez, que bueno, las dos este fin de semana van a tener un Riga Freya, que no cabe en otra España. Habrán, bueno, habrán nombres de esta talla y, claro, Emanuela Brizio también, también hay que contar con ella, sobre todo en carreras más largas. Y, bueno, motiva porque este año yo no me he enfrentado aún a ellas y a mí me apetece, pues, ver un poco dónde estoy, ¿no? Con la Brizio y con Corinne Fabre has tenido de los bonitos, ¿no? Otros años, ¿o no? Bueno, con Corinne no he coincidido tanto, no he coincidido tanto, con Brizio sí que tenía, al principio, bueno, cuando yo empecé ella siempre ha ido por delante, luego ya, y luego ya hice yo un salto un poco más, solo que Brizio va muy bien en cosas largas y yo no soy tan de carreras largas. Entonces, cuando nos encontramos, a veces es difícil medirnos porque o ella hace carreras cortas y viene a mi terreno o yo hago carreras largas y me voy a su terreno. Entonces, siempre medirse es más difícil. Bueno, y hablando de largas, yo creo que, bueno, comentábamos antes que tienes un proyecto muy bonito para este verano de una multietapas, ¿no? Con una, con Estefi Jiménez de compañera. Sí, sí. Pues, cuéntate. La Tras Alpine Run. Sí, sí, es una carrera, bueno, para los que la conozcan, pues, son ocho días. Los kilómetros se mueven entre 20 y 50, la etapa más larga. Hay un día de seis kilómetros que es una vertical race y, bueno, pasas por cuatro países. Este año yo la hago con Estefani Jiménez, también del Salomón Internacional, una chica con un currículum impresionante también. Ha formado muchos años parte del Salomón Santiberi y, bueno, mira, nos lanzamos a la piscina. Una nueva experiencia para las dos. ¿Qué te parece lo de que haya que correr en equipo, pasar todos? Porque tú en montaña sí lo has hecho varias veces, correr en equipo. En el estilo de montaña sí. Eso es muy normal. De hecho, hace poco estuviste en una carrera con otras dos chicas, ¿no? Sí, en el Salama era por tres y luego en el estilo de montaña tenemos varias carreras por equipos de dos. Y, bueno, la verdad es que nunca me había planteado pasarlo a lo que es el trail running, a correr. Y creo que, bueno, en el estilo de montaña se vive diferente la carrera. Yo, por la experiencia que tengo, se vive diferente y es una experiencia también muy bonita. Y, bueno, a ver si nos haces igual. Yo creo que cuenta más la compañía que cualquier otra cosa. Seguro que lo paséis muy bien. Y una pregunta que hace mucha gente. Ahora mismo estás haciendo carreras, pues más o menos hasta la distancia de maratón. ¡Vaya, peor la pregunta! Seguro que no es la primera. No, no tiene por qué, no tiene por qué. Ah, vale, vale. Ya lo sabes. El tema es el cuerpo, obviamente. Ahora no te pide esta marcha, pero sí que estás viendo compañeros tuyos, día sí, día no. Miguel, Kilian, que le pegan al ultra, dale que dale, dale que dale. Bueno, y hasta ahora en verano trabajaba, durante el año estudiaba. Me lo tomaba más como un impasse entre las dos temporadas, entre invierno, hacía algunas carreras. Entraba un poco, bueno, no entrenas tan bien y no te exiges tanto. Este es el primer año que el invierno no he estudiado, es el primer verano que no estoy trabajando y está cambiando todo mucho para mí. Entonces, estoy viviendo una nueva etapa y ahora estoy corriendo más que nunca, puedo decir. Me estoy encontrando muy bien, sobre todo porque al trabajar con Salomón, pues hacemos muchas cosas a medida. Eso también te permite correr más. Estoy entrenando más, descansando mejor. Lo que pasa es que, claro, nunca lo he hecho antes así. Entonces, no sé si voy a aguantar bien, si no. Todo esto me viene un poco nuevo y yo creo que a medida que me vaya encontrando cómoda, este es el primer verano, he hecho cuatro carreras ya, es impresionante a estas alturas que yo haya hecho ya cuatro carreras. O sea, normalmente a estas alturas, me acuerdo del año pasado que entregué la memoria aquí en Font Romeu a mitad desde junio, hacia el 15 de junio. No estoy haciendo nada de nada porque aún estaba con la universidad. Y claro, me viene todo tan nuevo que no puedo decir, ostras, en esta carrera voy a estar bien, o no sé cómo me voy a recuperar porque también la diferencia que te decía es esto. Yo otros años trabajaba y es lo mismo estar trabajando. Por mucho que trabajes en refugio y que puedas salir, ni el descanso es el mismo, ni la calidad de entreno tampoco. Entonces me viene todo tan nuevo que digo, bueno, ya se verá. O sea, pero es momento dulce, ¿no? También las sensaciones. Sí, sí, claro, yo lo estoy disfrutando muchísimo y es decisión propia de no trabajar, de dejar de estudiar. Me había planteado continuar estudiando el máster, podría ahora estar trabajando este verano también en refugio, pero pensé que, bueno, estas cosas pasan una vez en la vida y a mí me está pasando ahora y lo tenía que aprovechar. Ahora que decías lo del salto de calidad, el equipo de Salomo nos hace pruebas de esfuerzo cada cierto tiempo para que podáis ver lo del VO2 máximo y esas cosas, analíticas de este tipo. Bueno, yo en invierno me hago análisis cada mes porque en invierno es la temporada más dura, para mí es lo más duro, carreras cada fin de semana, entrenos en condiciones normalmente muy duras, entonces sí que me hago análisis cada mes para ver que todos los valores estén bien. Ahora en verano intento que sea cada dos, tres meses como mucho porque en dos, tres meses aún puedes hacer algo si sale algún valor mal, luego si no... Y así previenes, ¿no?, de lo del sobreentrenamiento y el quemarse y todo eso. Sí, bueno, sobre todo pues bajadas de hierro o cosas así. En dos, tres meses estás a tiempo de ponerlo en medio. Luego si ya estás en una anemia de verdad, costa mucho recuperarse. Y bueno, aparte pues hago pruebas de esfuerzo cada año en octubre con la Federación Catalana y siempre las hago cada año en octubre para ver un poco pues cómo ha acabado el verano y cómo empiezo para la invierta. ¿Te apetece dar alguna referencia de tu V2 Max o algo de eso? Porque ya sabes que siempre a todos nos pica la curiosidad, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que el de las chicas es más bajo que el de los chicos. Yo creo que en las últimas tenía 66 o así, no es mucho, la verdad es que no es mucho, no es nada del otro mundo. Pero bueno, yo también tengo que decir que lo que, sobre todo en deportes de resistencia no se lo cuenta el V2 Max, lo que cuenta es cuánto tiempo puedes aguantar a ese V2 y sobre todo la cabeza también. Sí, cuánto aguantas el dolor. Claro, claro, quiero decir, hay gente que puede tener picos de tiempo, puede tener un muy buen V2 Max máximo, pero aguantar en él muy poco tiempo. Entonces yo creo que esto se entrena, esto se trabaja y luego está la motivación, están las cualidades físicas, los deportes, sobre todo correr por montaña o cualquier deporte, también físicamente te pide algunas cosas. Quiero decir, que miras a alguien con mucho V2 Max, un ciclista con un V2 Max, lo pones a correr maratones y a lo mejor en su vida era una buena maratón, porque por morfología pues no es lo que... Y luego por la técnica de carrera o el gesto específico... Sí, 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 pero es los que están delante en maratón, los peñatas y... Y quiero decir que un poco la morfología también entra en juego en todo esto. Vale, pues ya para terminar, una pregunta complicadilla, ya sé que es un poco tope. No, es lo de, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿Qué te gusta más? ¿Esquiar por el monte o correr por el monte? Es que es lo mismo, ya lo sé, ya lo sé, pero... A mí me gusta más esquiar por el monte, me gusta muchísimo más. Ahora también te digo que es el primer año que estoy empezando a disfrutar más corriendo, que me lo estoy pasando mejor y bueno, no descarto pues que a lo mejor esto cambie, porque la verdad es que esto de tener más tiempo, de poder recuperar mejor, de trabajar tan cerca con el producto que estoy usando, hace que me lo pase mucho mejor corriendo, la verdad. Sí, sí, pero bueno, de momento es el esquí de montaña y ya por ello. Claro, venga, pues mil gracias y mucha suerte. A vosotros.